Nosotros hace unos años ya venimos trabajando en el equipo local de San Carlos Norte. En este caso estamos Analia, asistente social, yo abogada. Venimos todas las semanas. No obstante, también hacemos guardias, digamos, por ahí si no nos encuentran, pueden pedir los números en las comunas, nos contactamos, vemos a veces solucionar cosas telefónicamente o directamente lo citamos después acá. Yo particularmente doy toda la parte legal, la gente se acerca por distintas preguntas, por ahí ya sea cuestiones incluso de ANSES, previsional, que como acá no hay ANSES, necesitan algún asesoramiento o algún turno. Después toda la parte legal ya sí de asesoramiento, cuestiones de familia, de sucesiones, cuestiones puntuales de algún problema que les surge a la gente y por ahí no sabe cómo resolverlo o a dónde acudir. Entonces, bueno, estamos acá, tratamos de ser una primera instancia de contención y de asesoramiento. Muchas veces es necesario realizar trámites virtuales o buscar información. También contamos con los medios para hacerlo o por ahí para... La gente si necesita tal vez ya ir a tribunales de Santa Fe, por ahí no saben dónde, cómo, le genera esa inquietud de no saber dónde tener que ir. Así que le brindamos, buscamos toda la información, se la anotamos, le sacamos turnos, le decimos dónde tienen que ir, los horarios y demás. Siempre como para facilitar o acercar a la gente a las instituciones o a los lugares donde haya que ir para hacerle el camino a un parís más simple. A veces al ser localidades pequeñas parece que ciertas problemáticas no existen, pero también se trabaja aquí con lo que es género, con lo que es violencia. ¿Pueden recurrir las mujeres? ¿Pueden asesorarse con vos ante algún problema que puedan tener en la casa? Sí, sí. Ya hace un tiempito que la comuna viene firmando convenios con provincia por todas estas cuestiones de género, de violencia, ley Micaela, hoy particularmente 25N. Son todos convenios donde la comuna adhiere a diferentes proyectos de nivel provincial y algunos nacional para empezar a tratar a nivel local esas problemáticas. Acá mismo nosotros también le damos cabida, la gente puede venir, ya sea porque le surgió alguna situación de género, de violencia, diferentes cuestiones, se le asesora, se le hace contacto con la policía en caso de ser necesario, con las fiscalías, si hay denuncias que erradicar. Y bueno, se le trata de guiar y acompañar en el proceso. Pero sí, la verdad que hoy creo que en ningún lugar está exento y pasa en todas partes, en todas las localidades. Y está bueno tener un punto en tu localidad para acercarte como primera instancia para ver bien qué es lo que tenés que hacer o cómo tenés que proceder porque la verdad que es muy importante. A veces la gente se queda o tiene miedo y más cuando no conoces y te tenés que ir a Santa Fe además. Pero bueno, está bueno que exista a nivel local un primer contacto y de ahí vamos guiando y acompañando para las diferentes situaciones que se den. Bueno, como bien dijiste hoy 25N, te pido por último una pequeña reflexión en qué pensás que se avanzó en todo lo referido a la violencia contra la mujer y qué falta trabajar. Bueno, hoy Día Internacional por Eliminación contra la Violencia contra la Mujer. No obstante eso, yo creo que ya se abrió el abanico, más allá de la violencia contra la mujer, hoy está muy en boga todo el tema de género en sí, de igualdad, de respetar las decisiones del otro, de cómo el otro se siente. Son todas cuestiones que la verdad que este último tiempo viene teniendo mucha acogida, ya sea desde las comunas, los municipios, se está trabajando muchísimo, hay muchos proyectos que incluso a veces nosotros decimos que se acercan a la comuna a preguntar porque incluso bajamos proyectos y demás que la gente por ahí no sabe, ya sea para ayudar con pequeños proyectos que la gente puede llevar a cabo y tal vez tener un microemprendimiento o para, el otro día había cosas para uso de tecnología, es decir, tratar de que toda esa gente que por ahí en un primer momento se ha sentido excluida vea que hay diferentes medios hoy en día como para incorporarlos y para que empiecen a tener una vida mucho más normal y natural como tenemos todos, sin ningún tipo de discriminación y en pie de igualdad.